Otra vez el mundial. Otra vez el himno. Las expectativas. La pasión. Pero, ¿qué buscamos en verdad? ¿Qué es lo que nos apasiona tanto? ¿Ganar la copa? ¿O hay otra cosa que también se esconde detrás de ese símbolo? ¿Porque no es acaso un símbolo? ¿No se materializan en esa copa otros deseos más inconscientes? Lo que nos apasiona es inspirarnos. Nos apasiona ver gente que no se rinde. Que pelea hasta el último minuto y logra triunfar. Nos apasionan las historias épicas. De anotar en el último momento, sí. Pero porque nos apasionan los héroes. Nuestros héroes. Los del barrio. Nos apasiona el pibe de Tandil que le gana los mejores del mundo. Nos apasiona aquel que no se rinde en la batalla y logra maravillas. Nos apasiona el niño de la villa. Que llegó a cumplir su sueño y el de su gente. Nos apasiona el cuento de hadas. De la chica que se enamoró de un príncipe y se convirtió en la reina amada por su pueblo. Nos apasiona ese niño de Newell's. Que sigue inspirando multitudes y pasión en los cinco continentes. Nos apasiona ese cardenal jubilado y a veces olvidado. Que se convierte en papa. Dando un ejemplo de humildad y grandeza a todo el mundo. Nos apasiona soñar con ellos y demostrarnos que nada es imposible. Porque el héroe no es el que triunfa siempre. Es el que se cae, el que sufre, pero se vuelve a levantar. Es el que acepta su humanidad. Es el humilde que revela grandeza. Es el pequeño que se hace grande, pero que crea en sus sueños. Como tantos héroes que creyeron, que nos unieron, que nos hablan desde la historia y que nos inspiran todos los días. Bienvenido al mundial. Creamos en nuestros sueños. La justiñada tiene una superfície de las condiciones de nacimiento. La justiñada tiene una superfície de las campas. Gracias por ver el video.